Cada interpretación es un viaje que comenta pasado y presente creando un legado musical que perdurará en el tiempo Lesbid, mira ya, y su grupo, los tres del Perú Provincialita Rita, rompe la Chayco Ay, Micholita y Margarita, provincia de Itay, Margarita Ay, Micholita y Margarita, provincia de Itay, Margarita Ay, Chay, Chota y Margarita, guste y te pude, ay, virigay Ay, Chay, Chota y Margarita, zapa guste y peque, ay, virigay Ay, Chay, Margarita, zapa guste y te pude, ay, virigay Ahí viene Margarita, ay, hermosa, radiante El que bonito baila, esto Con los caminos del Perú, llevamos alegría y sentimiento Eso, cota, cota, así Una po ang picho, Margarita, una yung tunay, bagay, virigay Una po ang picho, Margarita, una yung tunay, bagay, virigay Puso'y tagi y Margarita, una po tapon y bagay, virigay Tagi y puso'y Margarita, una po tapon y bagay, virigay Una po ang picho, Margarita, una yung tunay, bagay, virigay Una po ang picho, Margarita, una yung tunay, bagay, virigay Puso'y tagi y Margarita, una po tapon y bagay, virigay Tagi y puso'y Margarita, una po tapon y bagay, virigay Y nos vamos a picho, Margarita, justo Ahí está siempre bella Ruta de Lea Guadal ¡Eso! Gosa, gosa Baila, baila Eso, eso Rico, rico Todos cantaremos Margarita, todos bailaremos, ay, virigay Todos cantaremos Margarita, todos bailaremos, ay, virigay Puso'y tagi y Margarita, a po' puso'y tequi, ay, virigay Puso'y tagi y Margarita, a po' puso'y tequi, ay, virigay Quiero bailar contigo, Margarita, a po' puso'y tequi, ay, virigay Quiero bailar contigo, Margarita, a po' puso'y tequi, ay, virigay Eso, salta que salta, baila que baila, sal que goza Que bonitas melodías Con el grinar de la guitarra De la internacional chaico Wilmer Quiste Es fritiraya Los tres del Perú Yo soy Ronnie Y yo soy Ronnie Y yo soy Ronnie